Tiendan de una vez Que esto no es un juego Será mejor que actuemos Ya dejen de soñar Digan lo que digan Nunca voy a dejar de ganar Y te vas a tragar Cada palabra Digan lo que me digan Y aunque nadie lo crea No vamos a olvidar jamás Que este es nuestro sueño Creo que ya es momento de crecer Y estar tranquilo Que todo esto Ya no sea un simple sueño Ya se acabó Voy a aceptar un nuevo reto Esta es mi vida Yo siempre seré el dueño Y aunque todo es tan nuevo No somos tan pequeños El miedo es siempre bueno Déjalo a un lado Voy a creerme el cuento Mi alma es el talento Digan lo que digan Nunca voy a dejar de ganar Y te vas a tragar Cada palabra Digan lo que me digan Aunque nadie lo crea No vamos a olvidar jamás Que este es nuestro sueño Todos juntos vamos a lograr Todos juntos vamos a lograr El desafío Debes saberlo Todo depende de ti mismo Uniendo el corazón Uniendo el corazón Es tan intenso El poder que tiene destino Digan lo que digan No vamos a olvidar jamás No vamos a olvidar jamás Que este es nuestro sueño Déjame soñar Y ponerme a cantar Empezar a actuar Todo es real No voy a dejar la oportunidad Escúchame baby Cómo se siente Déjame soñar Y ponerme a bailar Voy a comenzar Y no voy a parar Lo que siento Nadie lo va a cambiar Que este ritmo Digan a toda la gente Digan lo que digan Nunca voy a dejarme ganar Y te vas a tragar Cada palabra Digan lo que me digan Ya no es la dificultad No vamos a olvidar jamás Que este es nuestro sueño Digan lo que digan Nunca voy a dejarme ganar Y te vas a tragar Cada palabra Digan lo que digan Ya no es la dificultad No vamos a olvidar jamás Que este es nuestro sueño